Wow ¡Déjate el Mori! ¿Déjate el Mori? No puede ser tan divertido Y si tenemos buen contenido para YouTube Poquito ahí de clickbait Ahí ponemos, metemos Este juego va a superar a DVD Competencia para DVD Algo así bien clickbait le ponemos Y ya está, boludo Easy views Ah, vamos a iniciar la grabación Bienvenidos Vamos a hacerlo así Bienvenidos a Prop Night Competencia directa de DVD ¿Qué dicen ustedes? ¿Será Prop Night mejor que DVD? ¿O DVD será mejor que Prop Night? ¿DVD se caerá en los pedazos? Caerá, bien dicho, caerá Bueno, Search Game, amigo, dale Searchame el game Te cuesta Ahí está, Searching Searching Quick Play Los haremos en minutos Les dejo una partida como superviviente Y otra como killer Espero que les guste Bien, estamos en el mapa de House Con unos buenos FPS ahí en 30 Ok Acá elegimos a nuestro pequeño superviviente Son todos pubertos Ok Let's go Primera partida Con los pubertos Get ready Cámara ¿Qué hago con la cámara? Ok Uh, cómo va este mapa Uy, cómo va este mapa Ok Estos son los motores O los generales que hay que reparar Y yo puedo hacer así Y me convierto en la silla Me convierto en la silla esta Eh, no sé por qué va tan como el culo Espera A ver si me puedo esconder en algún lugar ¿Qué es esto? Voy item Qué chiquito No, la agarraron Salí de ahí Me rebugueé Me rebugueé Miren esto ¿Está como era? ¿Dónde la ha metido la minita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay rayos de terror en el juego O sea que no puede saber dónde está el killer nunca Y se puede transformar el killer en cosas Tiene lo mismo que DVD Tiene skill checks Oh, viejo ¿Cómo paran de morir? No paran de morir, amigo ¡Guau! Ok En vez de ganchos hay sillas como eléctricas Ah, y te dan oro No sé para qué el oro Pero yo voy a rushearle, viejo Terrible el rusher Vale, amigo Dale Vamos a rescatar Vamos a rescatar Te rescato, amiga Te rescato, viejo Amiga Bien, ahí No, que viene, boludo Corre No 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 No, amigo No No puedo tirar pedos acá Porque no puedo Sacá, amiga Sacá No No Pero que haces, amigo Como apareció acá Como apareció al lado mío ¿Cómo habla esta gente? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? Si reparan un motor viejo Creo que el killer se transforma también en cosas, boludo La puta Uy, yo me voy a la mierda Es buenísimo lo del pedo, boludo No Mentira Mentira ¿Cómo me viste? No ¿Cómo me viste, amigo? ¿Se van a matar? ¿Me voy justo, no? ¿Qué onda, Mayuva? Bienvenido Ah, cómo le va a estos Ah, no, no, no Tengo que jugar de... De killer para probarlo, boludo Ah ¡Vos seas muerto, mano! Y, boludo, si son así todas partidas consecutivas Ya fue Es buenísimo eso Ah, dirá el lobby Uy, qué toque lo... Uh, la vieja, la viejarra, la viejarra Practice Mira, dirá la vieja, boludo ¿Tendrán habilidades los killer? Imagino que sí, ¿no? Para no que sea todo igual Ready Ya estoy ready, muchachos Estoy ready for action Mi... 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 Ah, los voy a matar a todos, hijos de puta Los voy a matar a todos, mierdas No hablo español, señor Ah ¿Qué banda, Juan Carlos, chupija? No comprendo, señor Van a morir, hijos de puta No comprendo, señor Que te vas a morir, manito Vas a morir Vení, te hago un pedo acá A morir en un cazo Ya vene A ver, que violaron las pedo que hay acá, viejo Ah, te encontré, Gil Vení pa' acá No No consegues No consegues No Contro ¿Qué? Ah, jajajajajaja Tomá, la sillita, la sillita, la sillita, la sillita, pibe A ver, Q Hago una habilidad, ¿no? No sé qué es eso, la verdad No sé qué hago Uh, un visible Uh, muy amigo Muy amigo Sé qué hace eso Pero bueno ¿Dónde están? Recuerda en tu culo ¿En mi culo? Está medio viejo este culo No hablo español Ah, están salvándolo Ese culo Ese culo No hablo español Ese culo no habla español A ver cómo podría ser A ver Estoy recorriendo por todas las Uh Highback Oh Jajajajaja Ven acá Ese fue Está muy bueno Es complicado ser killer, boludo ¿Puedo patear los motores o algo? Como reparan, amigo Dejen de reparar los motores Uh, está bien, está bien Ay, Kazamba A tu casa, Peti No, ¿dónde están las sillas, amigo? Tiene una silla La puta madre No Me cerra la puerta Me cerra la puerta Ah, acá hay una silla A la sillita Nadie te va a ayudar Nadie Nadie ¡Señor! Uh, mirá O-M-G Hijo de puta Bueno, es re tóxico Esto ¿Te gusta la stream de John Owe? Dame, dame el follow Eh, no, no están tóxicos, che Que tóxicos, viejo Con el izi, eh Que tóxicos con el izi Le faltan cuatro motores todavía, muchachos No es tóxico Eso sí Me está toqueando, ¿no? Me está toqueando, boludo ¿Qué hace? Ven acá, ven acá ¿Qué pasa? Izzi, ven, ven, Izzi, vení Hija de puta No, boludo Puede saltar tanto Oh, ¿qué pasó, Izzi? ¿Qué pasó, Izzi? No, ¿y eso que fue, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es otro? ¿Qué pasó? Hijo de puta Ay, boludo Esto del chat de voz es muy Es muy tóxico, boludo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, boludo Es increíble, eh Uh, terrible stun, amigo Viejarra desamparada Eh, yo le pegué, viejo Está cargando Esto es esto, manátera, amigo Es increíble No se escapen, muchachos Ué, pero ¿Cuál es el flashbang, boludo? Está seco No Eso por poner Izzi 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 Al lado de la puertita Al lado de la puerta Mira, toma Así campeada Me parece, amiga Jeje Así campeadita Sí, sí, sí Izzi 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 Abra posto besmel Abra posto soler besmel Abre la puerta, malo Que se va campeado este Se dice invisible Casi en el agua, cabo Sí, está bueno el juego, boludo Me gusta Está bueno, está bueno Dios, pero qué gede el Izzi, boludo Qué pesado este con el Izzi No, no, está re gede, boludo Ah, rescataron ya Uh, me cago en Dios Mucho quilombo acá, ¿no? Ah, mirá Esto es de puta Eh, sí, sí, well play Se escaparon dos Tres Quién falta, quién falta, quién falta El Izzi Escapate, escapate Sí, 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 sí Bien jugado, bien jugado Bien jugado Gracias, gracias Bien jugado, bien jugado Está interesante el juego, boludo Me gusta, me gusta Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado